Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de nuevo y hoy estamos a jueves, poquito queda para el fin de semana y me ha apetecido traer un nuevo juego al canal, Randall's Monday se titula y es un juego de aventuras gráficas en el que irá pasando muchas historias nuestro personaje principal y bueno, vamos a empezar con nueva partida, aquí tenemos la mesa donde está un sandwich, un disco y nueva partida, bueno, vamos a empezar, pero antes cabe decir que vamos a tener un compañero como siempre en nuestra serie de juegos Cruji HD aquí para acompañarnos También compañero de nuestra serie de Lego, Jurassic World, también podéis consultarla en el canal cuando os apetezca Y vamos a empezar hoy con el capítulo 1 de esta serie de Randall's Monday y vamos a ver la nueva partida, ¿no Mario? Sí señor, a ver qué pasa aquí, a ver qué pasa, qué pasa, ¿no? Y vamos allá a ver lo que pasa Una dimensión habitada no solo por tipos raros y adaptados, sino también por algún moverlo Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental O despídete de tus piernas La vida siempre nos depara un poco de todo Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad Es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Vamos, que lo pintan bien, ¿eh? ¿Cleptómano, sociópata? Te lo juro, tío, nunca sale de su cuarto, llevo meses sin verlo Creo que ya he olvidado su cara ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto Se comunica conmigo a través de gruñidos ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda Tranquila, cariño Hablábamos de su compañero de piso Sí Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt Tío, lo que cuenta es la intención Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis... Mira la camarera en el fondo, ¿eh? ¿Numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero Son muchos años ya Y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable Vale, escucha, Mario Este juego consiste en elegir respuestas o preguntas, ¿no? Sí, hay varias... Aquí me pone a mí tres... Tres opciones, ¿no? Sí, bueno, que puedo elegir Igual puedo elegir Igual eliges una y luego otra y luego otra, ¿sabes? Vale Como aquella vez Que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas Y las mandamos a un bar de lesbianas Tienen que cavar varios hoyos en el desierto Para no terminar todos en la cárcel Tratar de invocar a un fantasma borracho de Freddie Mercury Venga, la de las lesbianas Las monjas lesbianas Como aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas Y las mandamos a un bar de lesbianas Sin duda, eso fue inolvidable Estoy de acuerdo Y mentiría si os dijera que no disfrute Pero os lo advierto Nada de tonterías en mi boda Va a ser el día más importante de mi vida Y no quiero que hagáis de las vuestras Tú te lo pierdes Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme ¿Cómo beben, eh? Vamos, Sally Soy un romántico Casi todos los días te digo que te quiero ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando? ¿O cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario Por cierto ¿Dónde iréis de luna de miel? ¿Qué estamos viviendo exactamente? Viviréis en el piso de mar ¿Dónde van a ir de luna de miel? ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia El Vigen, la Torre Eiffel, el Panteón Me encantaría ir Pero si no está en Italia Ya te he dicho que todo eso está en Alemania Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia Me muero por ver las pirámides Joder, esta gente no sabe dónde está nada ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza Las pirámides Sí, algo así Los tiempos del croc eran mejores Sí que lo eran Vale, vamos a ver Le queda última pregunta ¿Viviréis en el piso de Matt? ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí Bueno, al principio sí Pero yo ya estoy mirando pisos ¿Para qué vamos a irnos Si mi madre nos acaba de regalar La instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo Sí, vas a beber Un momento al baño ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez Un momento ¿Sabes que no puede prometerte eso? ¿Cómo se has enganchado, amigo del ronda? Mira, Sally Tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos Además, ya no me gusta vomitar Me siento estafado Porque eso que expulso me cuesta dinero Está bien Pero yo pensaba que haríamos algo más romántico Para celebrar nuestro compromiso Pues... ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti Que traiga otra ronda Sally ¿Cómo puedes... Conocerme tan bien? Mira esto, tío Es el anillo de compromiso Que le voy a dar a Sally ¿Qué te parece? Seguramente caro Vaya tú Eso es lo mejor Solo me costó un dorito Eso es imposible, Matt Si lo ha robado a mí Un dorito, ¿eh? Por el anillo A veces yo también cojo cosas que no son mías Lo sé, todos lo sabemos Pero no lo he robado, tío Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio Entonces creo que le gustas Fue bastante surrealista El tipo estaba histérico Y me dijo que el anillo había arruinado su vida Que estaba maldito Y que provocaría el fin del mundo A lo mejor hablaba metafóricamente Tío Yo solo sé que compartisteis unos doritos Y él te dio un anillo En serio Creo que le gustas El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo Y resulta que es una aleación de oro De 780.563 kilates Bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo Por eso estás aquí Pero no seré yo quien ponga este anillo En tus manazas de cleptómano Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Eremos solo unos creos No Este anillo no quiero que lo toque nadie ¿Le gustará? Parece caro ¿Caro? Caro no es la palabra Es único Y cada vez me dan más ganas De quedármelo para mí ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? Sí, sí El vómito, cariño Hoy no pienso echar la papilla Ah, bueno, chicos Última ronda Cinco rondas después, macho La basura rebosa por todas partes Y literalmente el tema empieza a apestar ¡Vamos, vaya! Me da miedo acercarme a su puerta Y que algo me ataque Yo creo que está muerto No, tío Te me comunico con él a través de gruñidos Si esto es nuestra fiesta de compromiso ¿Por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño Ese cerdo está muerto ¿Cómo va el mate? ¿Dónde os vais a casar? Me recordáis a la pareja de hamsters alcohólicos Que tenía cuando íbamos al colegio Vivieron muchos años ¿Te acuerdas, mate? Venga, voy a decirle esa Me recordáis a la pareja de hamsters alcohólicos Que tenía cuando íbamos al colegio Vivieron muchos años ¿Te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte De una manera tan brutal Como esos benditos roedores Tío, no me hagas que me sienta culpable No sé cómo se metieron en el horno Supongo que estaban aturdidos Y confundidos por culpa del alcohol y el estrés En paz, descansen En el horno, eh A ver, tía ¿De dónde os vais a casar? Venga ¿Dónde os vais a casa? A mí me encantaba la catedral de Saint Gilbert Pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas Hay enterrado un mono con tres cabezas Desde entonces me da pánico Pues yo no pienso en otra cosa Creo que voy a parar de beber ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo Pues a mí me encanta En serio, Matt Deberías dejar de beber O cómo la lleva el Matt, eh Estoy bien Está bien Te dice que no podrías evitar que echara la papilla Es como su poder mutante Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida No sé No beber hasta vomitar no es su estilo Deberías saberlo Pero tranquila Voy a ver cómo está Buah, el tío que está en la mesa En la mesa de atrás Que se estaba echando pedos Sí, sí, tirándose pedos y escupitajos a la mesa, eh Matt en su salsa Matt en su salsa, eh Ey, Matt, ¿qué tal lo llevas? ¿Quieres que te traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? Ey, Matt ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? Está mal, está mal, está mal, eh A lo menos se ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba A lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla He madurado Tío, ¿te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento Creo que ya lo tengo La mascarilla facial del Dr. Griffin Golem de Bacon, un 2-3 splash No me acuerdo, a ver La mascarilla facial del Dr. Griffin Ni de lejos Ah, tío, qué rabida ¿Cómo lo llamabas? Un 2-3 El Volcano Matt Sí, es verdad No lo sé Pero debes tener un poco más de control Lo sé, colega Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección ¿Cuál? Pues una, yo qué sé Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la bautiza? Exacto Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega Vi un documental de palomas hace poco Nos llevan mucha ventaja Lo engullen todo y su estómago hace del resto ¿Ya? Pero también se suben al tendido eléctrico Vaya 2 Y le cagra a la gente en la cabeza Sí, sí, qué diálogos, eh ¿Piensas hacer eso también? Está muy cabreada Sally Tío, eso no se preocupa por ti Tío, por otro lado Me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día Y créeme La muerte sí que tiene que estar cabreada contigo Creo que yo ya he terminado por aquí Un abrazo A ver Matt, si nunca te abrazo cuando no estás No, porque te... Esa es la primera A ver Matt Si nunca te abrazo cuando no estás cubierto de vómito ¿Qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Sí, ya lo sé Conozco la política de Randall Hicks Uno, nada de abrazos Dos, nada de prestar cosas Y tres, nada de hablar con extraños Te olvidas de la más importante Nada de alterar el continuo espacio-tiempo Bueno, señoras y señores El Volcano Matt vuelve a estar listo para su fiesta Sígueme, Randall Y no me pierdas de vista Porque esta noche va a ser legendaria ¿Cómo va el Matt, pato? Mira que se le ha caído la cartera Sí, sí ¿Qué te ha caído la...? ¿Qué te ha caído la...? Es como un ruba, eh, el Randall, ¿eh? Sí, señor Sí, señor ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado ¡Date prisa! Hola, cariño Ya me siento mucho mejor Perfecto Porque ahora me podrás explicar Qué demonios hace esta mujer aquí Y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso Pues, verás, cielo Matt, por favor, ahora no Damas y caballeros Tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado ¡Que empiece la magia! Sí, señor, eh, qué zumbos Tardecita en el bar Que empiece la magia Día 1, lunes Una caja de trastos Y demasiado tiempo libre Las 10 y media de la mañana Sí Polibius Vaya nochecita Alcohol, vómitos, sangre Polibius, ya hay una maquinilla Tiene ahí de juegos Bueno Lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes Creo que trabajo en algún sitio Creo que trabajo en algún sitio desde el tío No estoy tan loco Ya terminé de jugar con esa cosa hace años Solo la conservo por su valor decorativo Y porque no puedo bajarla a la calle La máquina no la quiere para nada La caja de trastos Nah De momento no necesito esos trastos Vale, vamos a salir, ¿no? Al salón Mando a distancia Escoba Un periódico, ¿no? A ver que lo lea Que se entere un poco Yo que sé Noticias frescas El día de hoy Vamos a ver Elige una vida Elige un trabajo Elige una carrera Elige una familia Y elige una puta televisión Vale Perfecto, perfecto Vamos a ver No es precisamente el mejor momento Quieres ir a la calle, el trellano Mortimer Me largo al curro El Mortimer es el compañero de ti, ¿o qué? Sí ¿Esto es producto de la resaca o la muerte está llamando mi puerta? ¿Esa habitación que tiene llena de bolsas de basura? Solo quiero que sepas que aquí tengo el revólver de mi padre Y también un gran problema de Hermes No ha salido de la izquierda, creo ¿Señor Marconi? El mismo Y voy a patear tu feo puro Si no abres esta puerta durante los próximos segundos El casero, ¿eh? Qué alegría que sea usted Pero, por favor, no vuelva a hacerlo nunca Maldita sea, Higgs ¿Hacer qué? Júreme ahora mismo por todos sus parientes canelonis Que nunca va a volver a darme un susto así ¿Acabas de llamarme caneloni? Verá, he pasado mala noche, ¿sabe? No sé si será por ver tanta televisión Pero anoche escuché susurros que me decían que estaba maldito Y no es broma ¿Sabes a qué día estamos? El día que he vuelto a tener una horrible pesadilla En la que la muerte viene a arreglarme el fregadero Y luego quiere cobrarse mi alma Venga, se salta de esa paridad El día en el que he vuelto a tener esa horrible pesadilla En la que la muerte viene a arreglarme el fregadero Y luego quiere cobrarse mi alma Realmente gracioso, Higgs Estamos a mediados de mes Y no veo el dinero del alquiler por ninguna parte Sí, ciertamente yo tampoco, señor Marconi Pero no se ponga así por unos días de retraso ¿Lleváis tres meses de retraso? Ya veo Sin duda ha debido haber algún tipo de error administrativo Maldita burocracia Deje que lo hable con mi contable Solucionaré esto cuanto antes Con su contable, dice Estoy harto de ti, Higgs De todas las excusas que han salido de tu estúpida boca Esta es la menos creíble ¿Y cuando intenté pagarle con chapas? Bueno, por lo menos aún intentabas algo Vale Llevo tiempo queriendo hablar con usted Pero no es... Señor Marconi Llevo tiempo queriendo hablar con usted Pero no sé si le gustará lo que le voy a contar Seguro que no Tengo la sensación de que nos estamos alejando ¿De qué hablas? He conocido a otra persona No me interprete mal Yo le quiero y todo eso Pero creo que lo nuestro nunca funcionará ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No digas No digas Es mejor que lo dejemos ahora Que aún no ha surgido la chispa del deseo Abráceme fuerte una última vez Maldita sea, Higgs Quiero ver mi dinero ahora mismo O te mando a la maldita luna Tengo un problema Señor Marconi Tengo un problema De nacimiento Verá La verdad es que últimamente el trabajo me tiene muerto Me explotan, ¿sabe? Hay cientos de paquetes que deben ser repartidos en perfecto estado y a su hora ¿Y sabe qué es lo peor? No me importa Los clientes Solo piensan en sí mismos Sin dar jamás las gracias o desearme un buen día Siempre con frases de desprecio, ¿sabe? Como si yo no tuviera sentimientos Que si el paquete está chafado Que si no debería gotear Que si la calle que busca está en la otra punta de la ciudad ¿Es tanto pedir que firmen los malditos albaranes Y se queden sus aplastados paquetes? Randall ¿Sí, señor Marconi? Trabajas en la mensajería más cochambrosa de toda la ciudad Te pasas el día haciendo el vago Y eso por no mencionar que siempre estás buscando excusas para no ir a trabajar Bueno, señor Marconi Eso no es del todo así Es exactamente así Randall Te considero como un hijo ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que si nos enrolláramos sería incesto ¿Qué piensa hacerse cargo de mis gastos hasta que encuentre un camino? Dios mío, me va a comprar un coche Gracias, papá Esa, esa ¿Qué piensa hacerse cargo de mis gastos hasta que encuentre mi camino? Oh, Dios mío ¿Me va a comprar un coche? Gracias, papá Lo que quiero decir es que como no madures Te voy a golpear con tanta fuerza Que desearás llamar a tus padres para pedirles perdón Por haber tenido que alimentar tantos años a un imbécil integral Gracias, señor Marconi Es usted el padre que siempre quise Este año le haré una tarjeta para el Día del Padre Como... Mortimer es el inquilino que todo casero osplicio Señor Marconi Ya le prometí que lo del megáfono por las noches se había acabado para siempre ¿Y Mortimer? Que yo sepa, ni siquiera habla nuestro idioma Sé responsable como él Y haz algo de provecho en la vida Por el amor de Dios Está bien, luego me pongo Por cierto Me dijo que me devolvería el megáfono Quiero el dinero del alquiler ya Hablando de Mortimer Él... Vale, quien tiene que pagarle Mortimer Es él quien tendría que pagarle Acabo de tener lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad La semana pasada le di a Mortimer mi parte del alquiler Basta ya, Randal Tu compañero de piso está demasiado ocupado para que lo metas en tus absurdas mentiras Entra en el piso y arréglalo No voy a moverme de aquí hasta que vea mi dinero ¿Sabe qué, señor Marconi? Se rumorea en el edificio que ya no sabe qué hacer con tanto dinero ¿Sabe qué, señor Marconi? Se rumorea en el edificio que ya no sabe qué hacer con tanto dinero ¿Acaso tengo pinta de que me sobre el dinero? Pues mirándole detenidamente Más bien tiene pinta de vivir bajo un puente Muy gracioso, Higgs Pero estás a una llamada de convertirte en comida para peces No soy muy amigo de la fauna marina Pero me ha dejado muy claro que le sobra el dinero Así que no creo que echen falta otro mes de alquiler Higgs De acuerdo, señor Marconi Veré lo que puedo hacer Vale, vale, vale El casero quiere el dinero a toda costa, ¿no, chique? Sí Vale, vamos a ver Camarada Mortimer, tenemos un código rojo El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que debemos Camarada Mortimer, tenemos un código rojo El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que le debemos No es Mortimer, ¿eh? Mortimer Deja de ruñir y dame la pasta ahora mismo O puede que mañana te despiertes con mi cabeza cortada en tu cama Y sabes que tú serás el próximo Porque cuando vea el montón de basura que acumulas en tu cuarto Puedes darte por muerto No entiendo nada de lo que dices Creo que quedó claro que lo de los dos gruñidos para sí y uno para no Solo hacía que tuviera ganas de tirar la puerta abajo y estrangularte Un momento ¿Tres gruñidos? Tío, quedamos en que dos eran sí y uno era no ¿Pero tres? ¿Qué demonios significan esos tres graznidos? De acuerdo, tío, estás solo Cuando el casero tire la puerta abajo yo voy a estar muy lejos De acuerdo, tío, estás solo Cuando el casero tire la puerta abajo yo voy a estar muy lejos Pero tú estarás a merced de la palpitante vena de su frente Y desearás no haberme confundido con tus gruñidos jamás Se ha pirado, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Quiere que saquemos dinero o qué? Pues ahora estoy viendo aquí un cartel No es precisamente el mejor momento De Sony De Sony Que pone Dude Es como si fuera de Sony El del póster ese, ¿no? No voy a llevarme los malditos pósters Y aquí en un cajón estoy viendo El escudo de... De Link De Zelda, tío ¿Qué dices, tío? No hay nada que me sirva Pero el triángulo de la Tifuerza Aquí en la cocina, debajo de las pizzas A ver Con el traje y todo, ¿eh? Y el boomerang y... No creo que vestirme de verde y buscar la Tifuerza Vaya a ayudarme en nada Ya te digo, chaval Al menos por el momento Eso es del Zelda todo, ¿eh? Sí, sí Sí, señor Vale, vamos a la habitación, ¿no? Creo que sé Vamos a ver lo que he encontrado No escapamos de aquí Por la escalera de incendios Y fuera La escalera de incendios, ¿eh? Buena idea Además Me encanta el ruido metálico Que hace el ruido en seguridad Ruido diabólico, ¿eh? ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Si eso ha sido la escalera de incendios Creo que deberíamos replantearnos el plan de huida Con útil la cama del tío ahí, ¿eh? Con una piga de cemento No creo que sea más terrorífico que la vena peluda del viejo Marconi Tío diabólico O quizás sea muchísimo peor Por el ruido, yo diría que en ese gallejón hay algo que proviene del infierno De verdad Soy relativamente joven para morir De acuerdo Moriré Pero al menos le miraré a los ojos y le diré ¡No te temo! ¡No te doyden! ¡Gracias! ¿Qué tío? ¡V Druid �ye! ¡Así se vive! ¡Ayú... ¡Ayú...